Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video en el cual vamos a aprender jergas y expresiones mexicanas Aquí con mi amigo Tulio, que vive acá en Lima La idea va a ser como que yo le diga frases, a ver si es que él las entiende, las que yo estoy tratando de decir O sea, no sé, digo una frase muy mexicana y bueno, él va a tratar de entender a ver si es que... Y de tenerla, interpretarla y de repente dar un ejemplo por ahí, no sé, de repente un par de ellas ya las conozco De María Gala del Barrio, de Chavo del Ocho, pero voy a estar en el mejor intento Así que, ahí vamos Si yo te digo a ti, chupó faros Chupó faros, chupó faros Chupó faros, no sé, me imagino que me voy al faro de un carro y lo chupo, algo así ¿Qué es? No, no, a ver, ¿qué significa que una persona chupó faros? Que una persona estaba borracha, llegó a su carro y empezó a hacerle así, algo así Y diría que se murió Ah, se murió Ah, su madre Echar carrilla ¿Echar carrilla? Pucha, ahí sí me agarraste Echar carrilla Es que mira, carrilla, nunca había escuchado esa palabra Es como cuando alguien te está haciendo mucho bullying de algo Ah, ya, ya viste, acerté, está ahí se acerté, ¿eh? Armar un pancho Armar un pancho, un pancho, una torta de jamón ¿Qué es un pancho? Un pancho, no sé, un pancho me suena a algo, algo para comer, algo para comer ¿Aquí se come algo que se llama pancho? Sí, sí ¿Y qué es? Hot dog Claro, exacto, pero no, pero no sé, estos hot dogs se dicen en Argentina ¿O sea, es una marca de salchicha? No, o sea, como acá le decimos hot dog, a usted le dice salchicha creo y en Argentina le dicen el pancho Ah, pero no ¿Y qué significa? Armar, bueno, preparar algo de todas maneras Pero no es un escándalo, o sea Ah, ya Ah, ya me agarró un pancho, o sea, si tú estás, este, hablando con una persona y te empiezas a reclamar Ay, pero es que hiciste esto, no sé qué, no sé qué, no sé qué, ah, ya me está armando un pancho Una bronca, una bronca, como le decimos acá, una bronca ¿Se dice bronca también? En Perú se dice una bronca, pues Ah, la bestia Ah, la bestia, como a su madre, como guau, como sorprendido de algo, ¿qué viste? O sea, esa es una forma como más suavecita de decir, porque mucha gente dice como que a la verga O sea, bueno, esa es más fuerte Ah, ya, ya, más rudo Claro, más rudo, entonces a la bestia es como una forma de hacerlo más suavecito Ah, ya, 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 como que Es como que los niños lo pueden escuchar Los niños pueden escuchar Claro, a la bestia Y no es como que ofensivo Es como el no manches Ya Es la forma más suavecita Ya De decir el no mames No mames O sea, el no mames Más vulgar Sí, claro, pero es el original Y el manches como para decirlo más, este O sea, más ambiente familiar Hay unos vidrios Hay unos vidrios, ahí nos vemos Sí, eso sí Ay, pero eso también lo decimos acá Sí, eso sí Bájale de huevos Bájale de huevos Ah, eso es un simple uso Bájale de huevos Pucha, me imagino que estás muy acelerado y como que baja las revoluciones Sí, 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 sí Pero puede ser como para, si estás enojado o si estás muy así Claro, bájale, bájale, bájale Calma, calma Calma ¿Cómo lo dirías? Tranqui, tranqui Relax Chill, chill No, viene así No, debe haber otra frase, ¿no? ¿Hay tu información? Sí, eso vamos O sea, tranqui Feliz Le sacaron el mole Le sacaron el mole Como que... ¿Lo golpearon? Algo así Lo golpearon Lo dejaron Como le sacaron la mierda Claro, sí Acá le decimos le sacaron la mierda Pero le sacamos la mierda Es este, vulgar Es como decirlo golpearon Pero de una manera vulgar Le sacaron el mole también, me imagino Sí, le sacaron el mole Es como, no, no es vulgar Es más este Ah, ya Es coloquial, ya Claro Ponte la de Puebla Ponte la de Puebla Ponte la de Puebla Algo me suena una camiseta Ponte la camiseta ¿Por qué? Ponte la camiseta Como sabes que identifica Te identifica Es que la camiseta de Puebla Es un equipo de México Que tiene una franja Este, aquí O sea, el uniforme del equipo de fútbol Tiene una franja aquí Entonces cuando me dicen Ponte la de Puebla Es como que Compárteme la mitad Dame la mitad Porque es como Porque está haciendo la franja así Es una Imagínate un uniforme Así Tiene una franja Y eso se dice en todo México Ponte la de Puebla Sí, todo México se dice Sí, sí, sí Ah, ponte la de Puebla O sea Bueno, yo no la uso Pero en sí O sea, es como un Es como escucharla Sí, sí, sí Cantón 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 Pucha, me agarraste Cantón Es como lo que No sé Alguien este Es una descripción De una persona De todas maneras No, no, es una casa Una casa Vamos a mi cantón Mi jato De agrapa De agrapa Pucha, ni idea Agrapa Agrapa Es algo así No sé, me imagino Gratis Gratis Ah, ya, ya O sea, es como que Ah, es de agrapa O sea Este No, no O sea Es una forma Como cuando aquí le dices Este A las palabras Les cortas Una parte de la palabra Y la sustituyes Como por otra Ah, yo diría Así, eso sí Hacemos todo el tiempo Acá 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 Jerga, jeringa Claro Jerga, jeringa Chela Chilindrina A veces le dicen Ah, la cerveza A la chela Le dicen El, 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 el Una chela Una chelindrina Bien helada Una chelindrina Cerveza bien fría Una chelindrina Bien helada Echar aguas Ah, echar aguas Sí, pues A avisar Pues Hasta nosotros Lo usamos Nos las hemos copiado Echame agua 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 Está aguitado Está aguitado 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 Está como que ahuevado Como Y que sabe que está Ahuevado O sea Está como Estar como que O sea Desanimado Sin ganas Sin energía Es como estar triste Está aguitado Ya, bueno Va por ahí Pues, ¿no? Ahí muere Ahí muere Como que Ahí termina todo Claro, sí Ahí termina todo No te hagas el pato No te hagas el pato No te hagas el tonto ¿Ves? Sí Qué chafo Qué guachafo No, qué chafo Qué guachafo Por eso No sé Yo me imagino Qué chafo Qué guachafo O sea Como que De mal gusto Chafo es como feo Feo De mal gusto Mal vestido De repente Una persona chafa Una persona Ah, no, no Las personas no pueden ser chafos Eso sería algo que tú dices de naco Creo O sea Naco No, no, no Chafo es como Como de mala calidad O sea Oh, que está feo Ya, ese está muy chafo Qué cura Qué cura Como que hay alivio Esto se usa más como Es más del norte O sea Como que Ah O sea Qué curado está O sea Como que Qué chistoso Qué chistoso Qué madre Que cae de risa Claro Es como Qué pedo Bueno Qué pedo Sí, es así como Qué ubole Qué ubole Qué tal Cómo vas Se hizo la jarocha Se hizo la jarocha Me suena Se armó la bronca Se hizo la jarocha Se hizo una operación De cambio de sexo La operación jarocha Te vas a dar un ranazo Un ranazo Te vas a golpear Sí Te vas a sacar el ancho Ya te la pelaste Ya te la robaste No Ya te la pelaste Que ya te fregaste También Sí, como perdiste la oportunidad Como ya te fregaba Ah, perdiste la oportunidad Claro Ya ni la muelas Ya ni la muelas Ya ni pienses en eso Es como No, ya no jodas O sea, como que ya no seas tan insistente Ya Ya no insistas Voy a sacarle la sopa Voy a sacarle la sopa Como que voy a sacar una información ¿No? Algo así Sí Voy a sacarle este dato Voy a sacarle este dato Me puse a tirar la hueva Me puse a tirar la hueva Me puse a huevear Me puse a descansar Como que no quise hacer nada Estuve vagando todo el día Así Órale Órale, órale clásico pues Sí, órale Es como que lo escuchas en todos lados Pues, ¿no? Es como que Eh, vamos, bien Sí, sí, vamos De todas maneras Órale, vamos, dale Eso lo usas Lo puedes usar como para Decir como que órale O sea, rápido Rápido O como que Para decir como para aceptar Como para firmar Órale Ya Como que va Sí De acuerdo Ya Padre Bueno Padre sí Padre A mí me suena a mi papá, ¿no? Pero si dice que padre Es como que chévere Paja O sea, es como Hay muchas formas de decir Que padre, que chido Por ejemplo, chévere No, nunca lo usas Ah, ya Haga así Es que padre, que chido Con madre Chingón O sea, todos esos son Son sinónimos O sea, que chingón Que padre, que chido Este Y chale Mi pata, mi brother Chale No, eso lo usan mucho El chale lo usan mucho En la Ciudad de México O decir Chale Chale, hermano O sea, como para decir Como que Chin O Mierda O sea, como que Que lástima Chale Pero eso es como muy Muy de Ciudad de México Sí Muy naco Muy naco Gacho 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 Como un chiquillo Un chiquillo Un chico No, gacho es como para decir feo Está bien gacho Está bien gacho Sí Pero guachafo O feo No, simplemente feo Feo Para personas Lo puedes decir Para cosas Para personas Para situaciones Para todo Está bien gacho Está hasta las chanclas Está hasta las patas Está mal Está Pero Por alguna cuestión En particular Por alcohol Ah O sea, re saqueado No, pero cuando Todavía estás borracho Está borrachísimo Está hasta las chanclas Aunque también lo puedes utilizar En un contexto muy de alcohol O sea, como que Ese supermercado Está hasta las chanclas O sea, como que Está mal Está llenísimo No, no Está llenísimo O bueno, sí También O sea, como para poner Un contexto negativo en algo O sea, no está hasta las chanclas Ya, ya Como está hasta Está de la chingada Me choca Como que Me choca Acá también diciendo Me choca O sea, como me preocupa Como que Me asombra Es diferente Es diferente Me choca Es como Me desagrada Me chocas O sea Esa persona me choca Pinche Pinche Ah, ya Como O sea Es una forma despectiva De todas maneras O sea Este pinche Este pinche Escuincle Pero O sea, igual Puedes decir pinche Puedes decir chingada Puedes decir todas las malas palabras Que Que son despectivas Pero Si las pones En un contexto Que no Como te diré Sin ofender Son simplemente Adornadores de la oración ¿Me entiendes? O sea Como que Ah, esa pinche cosa O sea No significa como que Necesariamente Esa cosa esté mal Pero Como para Lo agregas en la oración Y suena más mexicano Y Hacemos eso O sea No necesariamente Es como que Ay, esta pinche sopa O sea Me quedó bien caliente O sea Pero no significa Que la sopa está mal Es como para agregarle Es que es bien mexicano O sea Como agregarle De mexicana Sí 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 Pero es bien mexicano Pues el pinche bien mexicano Sí De todas maneras Y bueno Eso es todo por hoy Creo que hoy día Hemos aprendido Unas series mexicanas Bien chingonas Bien padres Bien chingonas Y bueno Ya podríamos decir Tú Hay unos vidrios O O sobres Sí También decimos Hay unos vidrios Y no se olviden De visitar algún día México Es un país Muy muy paja Como decimos en el país Así que Hasta la próxima Chao Nos vemos Adiós